La cabalgata de Estadio de Ocheca, el sueño que se hizo en realidad, con una tropilla de Marcelo Codoy, unos carros, una carreta bolsera, la ocupación de Misa, Mora, de Sala, la gente de Estadio, la cabalgata con Franco Pastagua, señor. ¡Viva la patria! ¡Ahora sí, señores! ¡Vamos, Julio Mena, carajo! ¡Vamos! En la T vamos a hacer un parate, Julio, así que necesito que vayas primero, si podés. En la T nos pasamos. ¡Vamos! Sonreí que le están firmando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!